Al borde del majestuoso Mar Caribe, se encuentra una ciudad que es un completo tesoro, situada justo entre el mar y la sierra. Santa Marta es la segunda ciudad más antigua de Suramérica, con una magia difícil de describir. Su patrimonio arquitectónico, sus hermosos paisajes y su gran legado cultural, hacen de este lugar el destino ideal para vivir, para el comercio y para el entretenimiento. Santa Marta es una ciudad irresistible, esplendorosa, que crece cada día más en inversión, turismo, infraestructura y como nuevo destino de congresos y encuentros de talla internacional. Tanto así que desde el 2012, comenzaron a llegar a la ciudad algunos de los cruceros más importantes del mundo. Santa Marta es un claro referente de turismo, porque reúne en un solo lugar una variada oferta hotelera, una historia fascinante en sus calles y edificaciones, el contacto con la naturaleza y un pueblo ancestral a orillas del mar. En el 2013, se destinarán 21.500 millones de pesos en inversión turística. Adicionalmente, la infraestructura de la ciudad contará con mejoras en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y en las zonas de muelles de atraque en el puerto. Esto sumado a la construcción de la Marina Internacional de Santa Marta, la más importante de Colombia, que ya se encuentra en operación. Por todas estas razones, Santa Marta es uno de los destinos más atractivos para realizar grandes negocios. Y tan solo a cuatro kilómetros del aeropuerto, se encuentra Pozos Colorados, la zona de mayor crecimiento, de desarrollo y valorización de Santa Marta. En Pozos Colorados están las playas más hermosas de Santa Marta. Un gran desarrollo hotelero, un importante crecimiento de proyectos inmobiliarios, que llegará a cerca de 3.600 nuevas viviendas, lo que hace de esta zona un gran atractivo de inversión. Justo allí, se construye Sasué Plaza, un proyecto exclusivo, cuya arquitectura fue diseñada por la firma colombiana Tamayo Montilla. Y su concepto de interiorismo fue desarrollo de la firma londinense Shatman Taylor, quien se inspiró en el agua, en la selva y en la tierra, como elementos representativos de la sierra, para darle el toque mágico a cada una de las zonas del proyecto. La palabra Sasué significa eclipse, un evento único donde el sol y la luna se fusionan de forma increíble, creando así algo maravilloso e inigualable, algo tan especial que es un privilegio contemplar. Tal como la mezcla única que encontraremos en este gran proyecto, donde vivir, comprar y disfrutar es algo que se puede hacer en un solo lugar. Sasué Plaza Centro Comercial, el nuevo destino de la sofisticación y estilo de vida de Santa Marta, único sobre la troncal del Caribe, a pocos metros del mar, está al nivel de los mejores centros comerciales con su concepto Lifestyle. Sasué Plaza, trae por primera vez a Santa Marta, cadenas y restaurantes nacionales como Heaps and Waffles, Archies y El Corral, que se suma a la variada oferta que conforman la espectacular Plaza Gourmet. Estos, unidos a la apertura del exclusivo supermercado Carulla y a las marcas más reconocidas del mercado, convierten a Sasué Plaza en el mejor destino de Santa Marta y sus alrededores. Un proyecto con el respaldo de Ospinas y compañía, empresa líder en desarrollo urbanístico del país, su trayectoria, innovación, diseño, responsabilidad con el entorno y transformación urbana. Así lo demuestran. Ospinas, desarrollador de importantes centros comerciales a nivel nacional como Salitre Plaza, Centro Mayor, Titán Plaza, Caribe Plaza, entre otros. Santa Marta, el mejor destino. Sasué Plaza, el mejor lugar para su marca. Tu destino es Sasué. Sasué Plaza, el mejor lugar para su marca.